Estas escuchando, estás escuchando, para mi Jenny Si mangas a tu una pinta nueva, y andes loquera Tienes tu cartera llena, no le pare a la policía que tipo suena Si mangas a tu una pinta nueva, y andes loquera Tienes tu cartera llena, no le pare a la policía que tipo suena Monta, 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 monta Monta, 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 monta No le pare a la policía que tipo suena Monta, 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 monta Monta, 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 monta Con tu pala yo soy el final de telenovela Ella me quiere, me no importa como sea No importa donde sea La llama Santa Claus Me le meto un pujo y menea Me le meto un pujo y menea Señoras y senores Bienvenidos al barrio Agarren a tu pareja y prepárense La que tienes, la paz Yo quiero bailar, quieres sudar Se pegaste a mi, el cuerpo rosado Yo te digo si, tu me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama hoy Yo quiero bailar, quieres sudar Se pegaste a mi, el cuerpo rosado Yo te digo si, tu me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama Por, 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 por ¡Gracias! 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 Si tú eres escuchado, directo a DJ Nick... ...bebe, bebe... ...bebe... Pepe, 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 Pepe. Se fueron las mujeres porque por ahí anda Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe. Mira cómo corren cada vez que ven a Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe. Pepe, 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 por ahí viene Pepe. Pepe, 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 por ahí viene Pepe. Loco a la mi banda que yo soy un tiguerón, un camu, un bombón, una conejita delante de un ratón, dos piernón que se asombra. Veo, 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 veo. Si me lo dices no te creo. Veo que en tu nalga te rodean cinco deos. Morfeo, mamadeo, ¿quieres? Este es mi fideo. ¿Por qué se le embala? Por grande o por feo. La vecina se embala, la prima se embala, la amiga se embala, la nieta se embala, los cueros se embalan, el diablo se embala. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo se embala. Se fueron las mujeres porque por ahí anda Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe. Mira cómo corren cada vez que ven a Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe. Pepe, 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 Pepe. Por ahí viene Pepe. Pepe, 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 Pepe. Por ahí viene Pepe. Oh, 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 oh. Maldito pecado no te puedo pecar. Oh, 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 oh. Cuando te juntes te voy a saludar. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. Senna se que estoy escuchando. Poricua! 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 Cubano! Poricua! A ella le gusta la gasolina y yo tengo la gasolina, dale pa' abajo ahora pa' arriba. Tú no pega estar rojo no me digas mentirosa. Tú sabes más que nadie que tú eres loca. Ahora baila y quítate la ropa De Puerto Rico a Cuba a Cuba hasta la Yuma Todas las mujeres gustan Quiere, quiere sucia Yo tengo esa gasolina que te gusta Olvídate de tu marido y disfruta Deja la intriga, trae la amiga tuya Y ella, revenda pa' ella Deja los juegos pa' los niños de la escuela Si lo tienes acá, ve la señal, menos tengas pena, mira I'm a fire with my bag, yo te doy la gasolina Que se me paren, que lo que viene es para cajar Mami, yo sé que tú no temes más mi carro Lo que le gusta es que a ti te deja llevar No lo pretende, ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No decimina No se tiene mi país de marquesina Se hace cada mamá de esquina Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale Maquina, maquina, maquina Hermione, espina, como ron, que fina Venda, asesina, se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Y tú vas a hacer mía Él no te desafía Se jura en mi vida Cuidado si te gira y si tu bostel se activa Me activa la guerrilla Y si el bostel te lo pilla No le va a dar ni toquilla Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Pa' activar los anormales Y al que se repale, bostel, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las chales Te va a dar ni toquilla No crea, no, dale Tomoque los anormales ilimir ten Never Haz una buena Preina Tomoque los anormales Tomoque lo Como lo mueve esa muchachota, metiéndole al jambo a que se bota, y yo por que voy aquí con esta nota, la miro y rebotan, 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 como lo mueve esa muchachita, le mete el jambo y no se quita, yo tengo el ritmo que la debilita, que ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita, ya tiene 18 entonces esta es ley, quiero acamparle en tu montaña de calle, que el libreta es a los 16, ok, andamos en el tambor con el focky Charlie White, es que tu eres una maldita desgracia, como dice Celia Cruz con la bamba colora, me tiene sudando frio, no quiero mirar mas nada, y se le marca el camelto a la condena, dije el diablo, Dios te reprenda, te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda, yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda, pero por ti quien me jodan es su mi hacienda, y es que no se chica ya que pensando, porque no mejor ya de vez en cuando, claro, empezamos tu y yo esta coca y anda, porque aquí me tiene, mirando, mirando y mirando, como lo mueve esa muchachota, metiéndole al nando, vos que se bota, y yo pues te voy aquí con esta nota, la mira y rebota, me dijeron que te acabas de dejar, que el mojo que el te engañó, que ya no crece en el amor, que anda suelta igual que yo, no se, pero, la noche esta pa' desquitarnos, otro choc vamos a darnos, que ya también quiero joder, vacilar, trae a todas tus amigas que yo las voy a poner, a fumar, dale hasta abajo, para hasta abajo sin parar, yeah, Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar, Estar soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta, estar soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta, Ella va a decir y vive en la oda, no está lista, puntajecito, blanca en la oda, puede perrear con uno como se lo voy a tola, batea pa' 500, siempre bota en la oda, Pum, pum, me prueba a ver que tu espesa se va a caer, la orden de cateo, la mano contra la pared, para darle para el piso no pide permiso, si esta sortea sin compromiso, Tapa la rumba y hace el dinero, y yo que soy un bandolero, me gusta como tú la que no crea en el sentimiento ni un catorce de febrero, Yo lo que quiero joder, vacilar, solo fue pa' romperle el cuello, lo que quiero joder, vacilar, relata abajo, pata abajo sin parar, de estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora, Así te va a mí, tú eres mi gusto, mi flow, lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí, el deseo es tanto que se va por dentro, sin decir nada, haciéndolo lento, miéntame de lento, aprovecho el momento, mami, mami. Pero es una Barbie, muñeca princesa, y no es de mater, pero eres perfecta, tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa, de pala sensual así te quiero ver, juntitos, solitos nos vamos a complacer, Pero es una Barbie, muñeca princesa, y no es de mater, pero eres perfecta, tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa, de pala sensual así te quiero ver, juntitos, solitos nos vamos a complacer, Descidade, es un secreto, es un secreto, es un secreto, es un secreto, Un secreto, es un secreto, Conbooks y caros de nosotros es un secreto, Es un secreto que nadie se entere, Y un día siempre me vengo contigo, Cuando tú te vienes, Desde el mundo somos amigos, Y nacemos contigo, Y yo solo en mi casa, yo es el castigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos ponemos Y tú me hiciste enloquecer, y eh Y contigo me siento bien, y eh Nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer Nadie junto nos quiere ver, pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico, y te aprieto la mano Pero ellos son como las cuatro y pico, pero pa' hacer eso es temprano Baby conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my chao Until I realized you were epic feo So don't tell your guys when I'll say a baio Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ayo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede unbar Muy, muy show pa' la pena profunda Y seguimos ganando la funda Pero ya no me trae Estás escuchando Estás escuchando Ah, DJ Nitti Tu me dejaste caer Pero ella me levanto Pero ella me levanto Pero ella me levanto Tu me dejaste caer Pero ella me levanto La mano è poca mujer Pero ella me levanto Mi duele me stava llamando Pero yo no contesté Uva, a ver si Che estaba contigo peleando Y ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uva, yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Uva Yo estaba en la disco perreando Uva Yo estaba en la disco perreando Uva Yo estaba en la disco perreando Uva Uva Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y yo dije que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore Y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore Y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Me pongo la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro, veneno Bebé, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame, poca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Y yo estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco peleando Y con ella me relojó Yo he estado en la disco peleando 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 Yo he estado en la disco, tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste En ti que se me va a ganar Puede ser que en ti lo va a hacer Me creo y yo te tirando los huesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no parlemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Se culo es una amenaza Yo me creo que eres mi pareja Puncho, tocho, empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien mace a tu tía ya llevo a la querella No me eches la culpa, culpa es la vida Me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Ay, mujer, echa el cuento como es Esa historia es al revés Tú lo sabes y yo también Ay, mujer, dime por qué viste tú Que de ti me aproveché Si la diabla fuiste tú Esa boquita la me he ido Esa boquita la me he ido Esa gatita la me he ido Con lo que tengo yo, yo, yo Esa boquita la me he seguido Ese puntito la me he ido Esa gatita la me he ido Con lo que tengo yo, yo, yo Te quiero ver de sonar que hablas Y trazadas de realidad Te toman una foto y tú sabes que estás de rica Y siempre con tus amigas viviendo en la película Con los cuernillos como Drácula Tiene actitud como asesina Siempre está activa Pa' la pomadera, pa' la hoja, desde encima Bebiendo con los panas en cualquier esquina Y pa' la baila activa Me encanta el talento de Colombia Y ese perreo de boricua cuando baila Con ese vuelvo parece venezolana La dominicana que mueve esas nalgas Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esas nalgas ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Vuelve esa narca ahora que tiemble Ay mujer, dime por qué dices tú Que de ti me aproveché Sin la diámbra fuiste tú Esa boquita la besé yo Ese cuartito lo toqué yo Esa gatita la toqué yo Con lo que tengo yo, yo, yo Esa boquita la besé yo Ese cuartito lo toqué yo Esa gatita la toqué yo Con lo que tengo yo, tío y yo Santica de día, de aulita, de noche Le gusta la rumba, le gusta el derroche Si te dejas ya te agarras, te notizas, te dominas Te mejoras y te lo vas a sacar en coche Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble Más de esa carga, ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble Más de esa carga, ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble Más de esa carga, ahora que tiemble Estás escuchando DJ Nick Como su y baja, tu nalga, como su y baja, tu nalga, como su y baja, tu nalga, lift la nalga. Y no, no, man, it's time to drop it. El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador. El gato volador, el gato volador. El gato volador, el gato volador.